Veremos Lagarto hasta la zona noroeste de la ciudad. Estamos en barrio Granja de Funes. Aquí, a tan solo metros de la Rafael Núñez, hubo un robo el último domingo y quedó registrado en las cámaras de seguridad. Al propietario de este vehículo, que está a mi espalda, le sustrajeron la rueda de auxilio y también una batería. Ahora, Rogelio, ¿qué pasó? Todo quedó en aquella cámara grabado, ¿no? Sí, quedó todo grabado. Buen día. Vine el domingo, como siempre se ven los domingos para adelantar trabajo. Dejé el auto afuera porque iba a estar un rato nada más y sucedió esto. O sea, tenés el auto parado actualmente porque no pudiste reponer lo que te robaron, ¿no? Exactamente. Está parado porque, por supuesto, lo guardo acá adentro, lo saco en el día para poder trabajar con los otros autos y, bueno, ¿por qué no? Porque me sustrajeron la batería y la rueda de auxilio. ¿Es la primera vez que te pasa esto acá en la puerta de tu taller? A mí es la primera vez, pero acá la gente del frente tenemos otro video cuando le roban la rueda de auxilio y también viven robando a la gente y, más que todo, es por la gente grande que vive acá, que vive con miedo y no puede salir ni a comprar. ¿Sabés, Lagarto? Sí. Vimos por la nota con Rogelio, por este vehículo y de manera, digamos, por decisión de los vecinos, se acercaron hasta aquí, hasta diría yo sorpresivamente porque vieron que estábamos en este lugar, se acercaron y se empezaron a juntar por esta situación de inseguridad que están viviendo. Señor, ¿qué es lo que pasa en esta parte de la ciudad? Bueno, buenos días, ando todo. Generalmente, en esta cuadra, en las vías, en la esquina, todo, hay muchos robos. Te pueden robar el celular, la bicicleta con que andaba. A mí, hace unos meses, me desaparecieron dos bicicletas. Me intentaron abrir el auto una vez. A mi hija, hace poco tiempo, estaba con una amiga y le robaron el celular. Un tipo que se fue talaquina, volvió con un revólver, como si estuviera en su casa. ¿Los saludan los ladrones? Exactamente. A mí, yo los veo y los conozco, pero vos no les puedo decir nada. Y te saludan. Hola, aquí estás. Y vos les tenés que contestar. ¿Qué otras cosas vas a hacer? Señora, ¿qué le pasó a usted? Bueno, nosotros, gracias a Dios, no fui en vivo, en directo, por acá, pero entraron por la parte de atrás, entraron por una casa. Usted vive al lado de donde robaron ahora el auto. Exactamente. Y hace un ratito se habían ido mis hijas y que se salvaron de que le robaran el auto o algo del auto de ellos. Pero se le metieron a su casa. Sí. Estos no, pero fueron otros que entraron por otra casa, saltaron una tapia, cruzaron el patio y subieron por una reja que tengo de la cocina del patio. Y saltaron de este techo, de este galpón. No sé cómo han hecho, porque son magos. Y saltaron acá, los esperaba un auto. Gracias a Dios nos robaron en ese momento, porque avisaron enseguida a la policía y llegó instantáneo. Entonces, cuando los vieran y todo el mundo gritaba, salieron disparando. A ver, señora, ¿cuál es su caso? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué tal? Buen día. No, bueno, aparte de haberme entrado dos veces a los rompepuertas hace un tiempo, bueno, hace poquito hubo un caso en la ciclovía de una chica que iba en bici y la tuvieron que operar, que se le había formado un hematoma subdural. Bueno, mi marido creo que le salvó la vida a esa chica, porque justamente íbamos a un escribano, sentíamos gritos en la ciclovía, y fue mi marido a auxiliarla, y bueno, le quisieron robar la bici, la chica golpeó la cabeza, bueno. Son todos hechos que pasan a menudo en esta parte de la ciudad. Claro, tenemos un policía que viene semana por medio a lo mejor, se va el policía, y bueno, obviamente, quedamos sin nada. No hay un auto, no hay una persona dando vuelta, no hay un policía, o sea, ese es el tema, estamos presos nosotros, como todo el mundo les pasa en este momento, ¿no? Muchas gracias. De nada. Bien, Lagarto, esta es la situación de los vecinos en esta calle, Santos Núñez se llama, justamente al 5900, a tan solo 100 metros de la Rafael Núñez, en este lugar es donde le robaron elementos del auto a Rogelio, esta rueda de auxilio y la batería. Ahora tiene que esperar hasta que le repongan esa rueda para poder circular la batería, bueno, es cuestión también de que se la reponga el seguro, pero aquí hay una cuestión mayor, que es lo que reclaman los vecinos de esta parte de la ciudad, por más seguridad, porque permanentemente están sufriendo hechos de robos en sus domicilios y también en la vía pública. Bueno, gracias Andy, muy amable. Lo que sorprende es que el tipo que robó la batería y la rueda de auxilio se va con las dos cosas en la mano, y hasta donde yo sé, las baterías son pesadísimas. Sí, son muy pesadas. Aunque sean de autos pequeños, con la batería en una mano y la rueda en el otro, sube en una moto y se va. Bueno, son especialistas, ¿no? Porque hay que saberlo, en dos minutos te desarman, le saca la batería, te saca una rueda y se va con las dos cosas y se sienta arriba de una moto y escapa. Impresionante. Mirá, ahí va, la batería en una mano, la rueda en otro y se va en la moto. Como si nada, pero en dos segundos. Bueno, muy bien.